La lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio había dado el señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. En una de las correrías, una banda de sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. Ella dijo a su señora, ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar a su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, ven que te voy a dar una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez trajes. Y presentó al rey de Israel la carta que decía, cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿soy yo acaso un Dios capaz de dar muerte o de dar vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga ese a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decirle, ve, bañate siete veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Enojóse Naamán y se marchaba gruñendo. Yo me imaginaba que saldría en persona a encontrarme y que en pie invocaría el nombre del Señor su Dios. Pasaría su mano sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchó furioso. Pero sus siervos lo abordaron diciendo, Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si lo que te prescribe es simplemente que te bañes para quedar limpio? Entonces Naamán bajó y se bañó siete veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió su comitiva al hombre de Dios y se le presentó diciendo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el Dios de Israel. Mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo cuando veré el rostro de Dios. Envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de él viene la misericordia, la redención copiosa. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga, Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que en Amán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos, y se alejaba. Verbum Domini, Nasti Christe. Extiendo la bienvenida al Padre Roberto, quien es director de Radio Paz en Miami, y nos está visitando el día de hoy para unas reuniones aquí en EWTN. El padre estaba hablando conmigo antes de la misa, me contó que se había criado en Argentina, y le pregunté si él conocía al Papa Francisco, y me dijo, por supuesto, a todos nos gustaría decir que somos amigos de niños con el Papa, pero el padre cuando era seminarista tuvo la oportunidad de estar presente en alguna de las misas o procesiones con el Santo Padre, cuando era cardenal, arzobispo en Argentina, y como dijo, él en cierta ocasión le dio la mano. Así que si uno le da la mano al Padre, uno le habrá dado la mano al Santo Padre. El día de hoy estoy mirando esta primera lectura del Libro de los Reyes. Tenemos a Naaman, a quien le dicen que se sumerja siete veces en las aguas del Jordán. Es importante para nosotros ver esto, especialmente en este tiempo de cuaresma, cuando renovamos en nuestros corazones una apreciación, una valoración de la gracia de nuestro bautismo, manteniendo en mente que muchos durante este tiempo que están completando su preparación para entrar a la Iglesia durante la Vigilia de Pascua, quienes serán bautizados en la Vigilia de Pascua y se convertirán en nuevos hijos de Dios y compartirán el don de la fe y la vida del Espíritu Santo. Es importante para nosotros al ir por este camino de cuaresma, reflexionar sobre la gracia del sacramento en nuestra propia vida y tener una valoración de la realidad de que somos hijos bautizados de Dios. Es el sacramento más necesario. Todos debemos ser bautizados para entrar a esta vida del Señor Jesús, participar en su muerte y resurrección. Como escuchamos en el Salmo responsorial, mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Esa sed que tiene nuestra alma, podemos decir que queda saciada con esas aguas, esta fuente del Espíritu de la cual participamos, de donde podemos beber cuando recibimos este don, esta gracia del sacramento del bautismo. Y esto es lo que nos da acceso para ver el rostro de Dios. Si quieren ver la hermosa faz de Aquel que nos creó, deben bautizarse y debemos perseverar en esa gracia de nuestro bautismo. Esa es la dificultad de la mayoría de nosotros en nuestras vidas, siempre permanecer fieles al Señor y mantener viva en nuestros corazones esa luz que recibimos cuando somos bautizados. Mantener blanca esa vestidura de gracia, esa vestidura de la gracia de Dios y de luz de Dios. Mantener esa luz viva en nosotros, mantenernos limpios. Pero todos los hombres estamos llamados a ser bautizados. Y eso es lo que aprendemos con la mano. Vemos que él era valiente, que había ganado grandes victorias. Pero por más valiente que haya sido, el hombre era leproso. Y esto se puede decir de cada uno de nosotros, sin importar cuán maravillosos seamos de cualquier forma o la otra, el hombre era un pecador. Esa mujer es una pecadora, ese hombre es un pecador. Así que, pobre o rico, grande o pequeño, ninguno de nosotros tiene el poder o la facultad de salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos del pecado. Dependemos de la acción de Dios en nuestras vidas. Así pues, acudimos a él. Y esto es lo que escuchamos. Ve y bañate siete veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Entonces escuchamos que el profeta Eliseo le dice esto a Naman. Ve y bañate en el Jordán. Para cualquier cristiano, inmediatamente escuchamos la referencia al Jordán y entendemos lo que significa. Nos trae a la mente inmediatamente esas aguas donde el Hijo Divino de Dios, que se hizo hombre, ingresó. Aquel que fue recto no necesitó ser bautizado, pero el ser bautizado nos dio la oportunidad de ser justificados, de ser rectos. Como ya mencioné, la referencia a las aguas del bautismo, donde entra Jesús en las aguas del Jordán, al hacer eso, Él santificó todas las aguas para utilizar en el bautismo. Cuando somos bautizados por el agua, nos es posible ser limpios a través del poder del Hijo Divino de Dios que le dio a este elemento, a este elemento terrenal. Así pues, utilizamos el agua naturalmente para lavarnos a nosotros mismos en un nivel humano, pero también utilizamos este símbolo que nos habla muy fuertemente acerca de lo que hace nuestra alma. Somos lavados, somos limpios, somos limpiados. Y noten lo que escuchamos. Cuando Namán finalmente se digna a hacer lo que el profeta le ordenó a hacer, cuando se dignó a hacer lo que Dios le había mandado a hacer, escuchamos que su carne quedó limpia como la de un niño. Quedó limpio. Esto es lo que sucede con nuestras almas cuando somos bautizados. Todo pecado es lavado. Somos lavados del pecado original y el efecto del pecado es eliminado. eso es tan hermoso y tan poderoso que olvidamos esta gracia que tiene lugar en nuestros corazones cuando somos bautizados. Y escuchamos que Namán se dejó siete veces en las aguas del Jordán. Siete es un número perfecto, un número que nos habla de la totalidad. así que él es vuelto perfectamente limpio, completamente limpio. No queda ni rastro de lepra en él. Su carne queda como la de un niño pequeño. ¿Acaso no es esto lo que ocurre cuando somos bautizados? Somos llamados hijos de Dios. Si miran la piel de un pequeño bebé es nueva, fresca, apretujable. Nos gusta apretar a los bebés. Huelen bonito, hay algo puro en ellos. Y esto es lo que ocurre. Este es uno de los efectos en nuestras almas. Somos renovados. no se trata de la piel de una persona vieja, sino la piel de un bebé. Así pues, nuestras almas son renovadas, son purificadas, santificadas. Somos fuertes inocentes por la gracia del autismo. Este número siete también se refiere a dejar atrás el pecado y a aceptar la luz, la vida del Espíritu. lo que es representado en este siete sumergimientos en el agua es que Naaman le está dando la espalda a los siete pecados capitales, los cuales representan básicamente cualquier cosa mala que podamos hacer. Está representado en esos pecados capitales y al salir de esas aguas recibe la gracia y la vida del Espíritu Santo, los siete dones del Espíritu. A menudo esto era simbolizado en la iglesia primitiva con la forma en que estaba diseñado el batismario, la vida bautismal. la persona bautizada se acercaba, se bajaba por las gradas y se sumergía siete veces en la pila, era bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un simbolismo a través del cual nos unimos con Jesucristo Cristo cuando fue sepultado en la tierra y cuando estuvo ahí tres días y tres noches y luego se elevó en la gloria de la resurrección y de la misma manera lo acompañamos en esa gloria. Cuando participamos en esa resurrección de Cristo, cuando la resurrección está viviendo en nosotros, subimos por los siete grados y salimos de la pila bautismal, básicamente decimos estamos aceptando la vida, los dones del Espíritu Santo, vivimos la vida del Espíritu Santo esto es lo que es prefigurado, lo que nos es dicho proféticamente en esta acción de Naamán por el mandamiento de Eliseo el profeta. Deseo nada más hacer referencia a los efectos del bautismo, algunos de los efectos del bautismo como lo es acalcado en el catecismo, si miren el catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 12, 15, escuchamos que este sacramento también es llamado el lavado de regeneración y renovación del Espíritu Santo, pues simboliza y de hecho lleva a cabo el nacimiento en el agua y el Espíritu sin los cuales nadie puede entrar al reino de Dios. y luego en el párrafo 12, 62 del catecismo los diferentes efectos del catecismo son representados por los elementos perceptibles de los ritos sacramental. la inmersión en el agua simboliza no solo muerte y purificación sino también regeneración y renovación. de su forma los efectos principales son la purificación del pecado y nacimiento nuevo en el Espíritu Santo. Ahora, para aquellos que miran a los cristianos y dicen oh pobrecitos podemos ser salvados de cualquier forma eso es lo que dice Namán ¿qué tal los ríos de Damasco el Habana y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? el profeta me está diciendo que vaya y me bañe en el Jordán y él está allá a punto de marcharse a punto de darle la espalda a este don que el Señor quiso darle lo que se le exige es poner a un lado su soberbia y que reconoce que estas cosas no van a ser la forma en que él cree que deben ser hechas la forma que uno crea que deben ser más bien uno debe entregarse la forma en que el Señor ha planeado que se lleve a cabo mi sanación esa es la entrega que debemos tener hay todo tipo de diferentes formas que podemos pensar que debe obrar el Señor pero el Señor nos dio los siete sacramentos para nuestro bien y en lugar de mirar a otro lado a las aguas del Habana y el Farfar debemos mirar a las aguas del Jordán debemos mirar los mandamientos del Señor cuando dice entrégate con humildad a estas obras a estos canales de gracia que yo he dado a la iglesia al ministerio de la iglesia cuando entren a esto y reciban esta gracia a través de estos canales sacramentales que yo he abierto a través del ministerio de la iglesia entonces les será posible recibir la fresco renovación satisfacción de esta sed de este anhelo que tienen de mí y a través de esa gracia les será posible contemplar mi faz la faz de Dios vivo